Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal, mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy emocionado porque te voy a contar los 8 hábitos que te mantienen pobre estos son hábitos que yo he tenido y que hoy quiero contarte de mis errores, de mis fracasos para que tú puedas evitarlos, recuerda que una persona inteligente aprende sus errores una persona sabia aprende los errores de los demás y hoy te voy a compartir los míos si te gusta este tema, anda a hacer clic en el auto me gusta, apenas llegamos a 2000 me gustas sacamos un nuevo video que va a ser parecido asimismo suscríbete al canal si es que aún no lo haces y anda a ver la descripción de este video en la descripción vas a poder encontrar el link de todas mis redes sociales el link de los grupos gratuitos de whatsapp, facebook, telegram el link de mi nuevo libro que acabo de lanzar y también los links para que vayas a ver los podcasts con contenido exclusivo así que ahora que ya hiciste clic en el auto me gusta y ya te suscribiste al canal, acompáñame a empezar para comenzar este video yo quiero contarte de que las personas tenemos un superpoder es el superpoder de poder crearnos a nosotros mismos nosotros podemos crear nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos van a crear a nosotros recuerda que las personas somos lo que hacemos repetitivamente quiero ir al primer hábito que te mantiene pobre y es no conocer tu situación financiera muchas veces nosotros tenemos a pasar tarjeta, pagar una cosa, pagar la otra y no saber realmente cuál es nuestra situación financiera cuánto ganamos, cuánto gastamos, tenemos excedentes al mes o tenemos deudas a fin de mes entonces el primer hábito que tienes que cambiar es no saber tu situación financiera tú tienes que saber de cuánto es tu patrimonio, cuáles son los activos que tú tienes cuál es tu liquidez, cuánto entra al mes, cuánto dinero tienes cada mes y cuánto gastas si es que tú no sabes cuánto gastas por aquí comienzan los principales problemas un día te compras una cartera, otro día te compras un auto, otro día te compras un celular de lujo otro día te compras un televisor y básicamente no consolías tus gastos no sabes cuánto debes porque muchas cosas las has pagado en efectivo otras a cuotas, otras las has pagado con tu tarjeta entonces tú tienes que saber cuál es tu situación y eso es muy difícil porque el primer paso para dar cualquier cambio es conocerte a ti mismo y conocer lo que estás haciendo cuando a mí me sucedió esto, yo lo que hice para cambiar este hábito fue comenzar a apuntar absolutamente todos mis gastos ya sea que iba a almorzar a un lugar, que me iba a comprar otra cosa que me iba a comprar aquí, que me iba de fiesta, ya y aquí apuntaba todo tenía un blog de notas en mi celular y apuntaba y un lado apuntaba, he gastado tanto en esto y eso lo hice durante más de unos 2-3 meses hasta que me di cuenta de que estaba gastando mucho en comidas estaba gastando mucho en fiestas, estaba gastando mucho tal vez en ropa entonces ahí fue donde comencé a controlarme y dije tengo que bajar mis gastos aquí para poder tener excedentes y ahora vamos a ir a los demás hábitos donde te voy a contar por qué es importante tener excedentes el hábito número 2 es vivir sobre tus límites ¿qué significa? en palabras muy sencillas es gastar más dinero del que ganas Cristian, ¿pero cómo es eso posible? pues sí, las personas cuando tenemos cierta edad comenzamos a utilizar tarjetas de crédito comenzamos a pedir préstamos y terminamos viviendo un estilo de vida que no podemos sustentar comenzamos a gastar más dinero del que ganamos si ganas mil dólares, comienzas a gastar mil quinientos, dos mil si te ascienden y ganas dos mil dólares comienzas a gastar tres mil, cuatro mil eso es mucho más común de lo que crees así que si es que te ha pasado, cuéntamelo en los comentarios y si es que no, pues te felicito así que la corrección de este hábito es vive debajo de tus límites o gasta menos de lo que ganas suena súper simple, pero es bastante complicado cambiar este hábito ¿cómo es que lo haces? siguiendo los pasos del primer hábito de comenzar a mapear comenzar a conocer cada uno de tus gastos tienes que apuntar cada uno de tus gastos hacer una lista y a fin de mes tienes que ver en qué puedes recortar tal vez esa suscripción a Netflix debes de cortarla tal vez ese plan de datos puedes bajarlo tal vez ese crédito hipotecario que estás teniendo lo puedes renegociar esa deuda con tarjetas de crédito la puedes renegociar puedes consolidar deudas hay muchas, muchas cosas que tú puedes hacer para reducir tus gastos una vez que conozcas tus gastos y una vez que quieras hacer un cambio eso es lo más importante puedes hacer un cambio pero todo empieza en tomar la decisión y querer hacerlo pero recuerda el principal principio para obtener riqueza el principal principio para poder tener abundancia en tu vida es que gastes menos dinero del que ganas eso es extremadamente importante y personas como Warren Buffett personas como Jeff Bezos personas que tienen millones de millones y millones de dólares lo hacen de hecho cuando yo conocí a Warren Buffett hace unos años me di cuenta que él manejaba un carro muy barato para el patrimonio que él tenía entonces es una persona súper humilde que vive en la misma casa hace 40, 50 años y tiene un patrimonio de más de 70 billones de dólares cuando digo billones me refiero a billions o sea 70 mil millones de dólares ahora vamos a ir al hábito número 3 este hábito es no pagarte a ti mismo primero Cristian ¿qué significa pagarme a mí mismo primero? tranquilo he hecho un video de ese tema porque es extremadamente importante que conozcas este término te lo voy a dejar aquí pero pagarte a ti mismo primero es básicamente que llega dinero y divides tus cuentas ponte a pensar en esto ¿qué pasa si es que tú no pagas la gasolina de tu carro? tu carro deja de caminar ¿qué pasa si es que tú no pagas el alquiler de tu casa? te van a terminar sacando de esa casa ¿qué pasa si es que tú no pagas el recibo de luz? te van a cortar la luz ¿qué pasa si es que tú no pagas tu suscripción en Spotify? van a comenzar a poner anuncios ¿qué pasa si es que tú no te pagas a ti mismo primero? vas a permanecer pobre o vas a permanecer en la misma situación que te encuentras entonces es muy importante de que tú comiences a pagarte a ti mismo primero dividas tus cuentas y comiences a generar abundancia si se dan cuenta estos primeros tres hábitos están muy relacionados lo primero es conocer tu situación lo segundo es comenzar a generar más ingresos de lo que gastas y la tercera es comenzar a pagarte a ti mismo primero es decir comenzar a consolidar tus cuentas para poder vivir de ellas en un futuro el cuarto hábito es extremadamente importante y esto me ha golpeado a mí muy fuerte un par de veces y es vivir o depender de una sola fuente de ingresos no importa si es que es tu trabajo no importa si es que es un negocio si es que tú solo tienes una fuente de ingresos tienes un riesgo tremendo si es que pasa una crisis si es que viene una pandemia si es que ocurre algo puedes perder esa fuente de ingresos y automáticamente tu estilo de vida se va al piso porque no vas a poder sostener ese estilo de vida eso probablemente lo hayan visto en familiares o amigos que trabajaban en una empresa por muchos años una empresa con un trabajo seguro y perdieron ese trabajo seguro o lo despidieron renunciaron sin tener otro empleo sin tener otra fuente de ingresos y su estilo de vida se desmoronó yo he visto eso en papás de amigos yo he visto eso en conocidos y realmente son momentos difíciles porque son personas que estaban acostumbradas a un nivel de ingreso y que seguramente tenían un ingreso muy parecido a sus gastos es decir no tenían un margen muy grande y al desaparecer esta fuente de ingresos automáticamente todo se convierte en gastos viene el estrés vienen las enfermedades porque te angustias por el dinero entonces nunca dependas de una sola fuente de ingresos recuerda el millonario promedio tiene 7 fuentes de ingreso hace poco hice un video de cómo es que yo obtengo 1250 dólares de manera mensual y de manera residual mediante distintas formas que tú también las puedes imitar así que te voy a dejar ese video aquí de cómo es que tú también puedes generar esa cantidad de ingresos 1000, 1200 dólares de manera mensual adicional simplemente invirtiendo tu dinero y siguiendo los pasos que te estoy poniendo aquí ahora vamos a ir al siguiente hábito que también es muy importante es el hábito número 5 y es no asumir la responsabilidad de tu situación actual muchos de ustedes cuando pasó la crisis la pandemia que todos tuvimos que estar en casa estaban diciendo de que perdieron su fuente de ingresos estaban echándole la culpa a la pandemia al presidente de su país de que por qué cerraba las puertas por qué así que perdamos empleos en parte puede ser cierto sí nadie puede prever que eso pase pero sí tienes que asumir la responsabilidad Christian pero asumir la responsabilidad de qué asumir la responsabilidad de que sólo tenías una fuente de ingresos asumir la responsabilidad de que no tenías ahorros suficientes para tener un fondo de emergencia asumir la responsabilidad de que no tenías inversiones diversificadas entonces si es que tú echas la culpa al presidente si es que tú echas la culpa a los desastres naturales si es que tú echas la culpa a cosas que suceden tú automáticamente pierdes el control de la situación tú tienes que ver en qué medida es tu responsabilidad y en qué medida tú como es tu responsabilidad puedes hacer algo para generar un cambio entonces si tú asumes la responsabilidad vas a estar en poder vas a estar en control y vas a poder generar cambios ¿qué clase de cambios? comenzar a pagarte a ti mismo primero comenzar a medir tus gastos que es algo que muchas personas han comenzado a hacer durante esta crisis comenzar a generar nuevas fuentes de ingreso y comenzar a no depender de sólo una fuente de ingreso así que hábito número 5 comienza a asumir la responsabilidad de tu situación hábito número 6 cuánto tiempo le dedicas a entretenimiento ponte a pensar cuánto tiempo al día le dedicas a ver televisión cuánto tiempo al día escuchas música cuánto tiempo a la semana le dedicas a entretenimiento en general en el mes cuánto estás dedicándole de tu tiempo a ir de fiesta cuánto estás dedicando de tu tiempo a hacer cosas recreativas porque ojo está bien y está muy bien y es necesario dedicar tiempo a entretenimiento a cosas recreativas pero no está bien dedicarle más tiempo de entretenimiento que a tu propia educación es extremadamente importante que tú busques educación antes que entretenimiento que si tú le dedicas dos horas al día a ver películas a ver series puedes dedicarle dos tres cuatro horas al día a educarte a ver vídeos como este a escuchar los podcasts que están en la descripción o de cualquier otra persona a leer los libros a escuchar los audiolibros tú eres la información que llega a ti ponte a pensar si tú quieres hacer una pizza excelente tú necesitas ingredientes excelentes tú no puedes hacer una pizza excelente con ingredientes podridos lo mismo pasa contigo tú no puedes tener pensamientos excelentes si es que todo lo que escuchas durante todo el día son cosas básicamente que no te suman sino que te restan entonces es muy importante cambiar un poco de entretenimiento por educación y tener un mejor balance hay muchas personas que dicen cristian no tengo tiempo para educarme pero si tengo tiempo para entretenerme no tengo tiempo para planear mi situación financiera no tengo tiempo para comenzar a invertir no tengo tiempo para comenzar a invertir no tengo tiempo para llevar los cursos de inversiones pero si tengo tiempo para planificar una vacación si tengo tiempo para planificar un viaje todo es cuestión de prioridades si tú cambias tu mentalidad va a cambiar tu realidad entonces si te gusta eso hazle clic al botón me gusta y vamos a ir con el séptimo hábito el séptimo hábito es justamente relacionado a lo que decíamos no invertir tu dinero los ahorradores son perdedores no basta con solo ahorrar dinero porque al final la inflación va a hacer que tu dinero valga menos en el tiempo tú lo que tienes que hacer es comenzar a invertir tu dinero comenzar a hacer que tu dinero trabaje por ti porque siempre decimos la frase el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo tienes que hacer que tu dinero trabaje por ti y no tú siempre trabajar por dinero así que si quieres aprender de eso de hecho tenemos un curso de inversiones y finanzas personales que lo vas a encontrar en la descripción y tenemos otro curso de invertir paso a paso en la bolsa de valores que también te va a poder servir si es que tú quieres y si quieres conseguir un descuento en alguno de los dos cursos envíame un mensaje por instagram te lo voy a dejar aquí diciendo esa palabra o esta palabra depende cuál curso quieras y te voy a hacer un descuento ahora vamos a ir al octavo y último hábito este último hábito es que utilizas herramientas que no conoces imagínate darle un cuchillo a un niño de 4 o de 5 años puede que suceda un accidente imagínate darle una tarjeta de crédito a alguien que no conoce nada del tema puede causar una deuda gigante entonces lo que yo te quiero decir es no utilices instrumentos financieros que no conoces comienza a educarte primero y luego a utilizarlos siempre en ese orden entonces si es que tú quieres tener una tarjeta de crédito o ya tienes una tarjeta de crédito y no sabes cómo usarla anda a ver los vídeos que hemos hecho de cómo utilizar correctamente una tarjeta de crédito cuál es la mejor tarjeta de crédito en el Perú cuál es la mejor tarjeta de débito en el Perú todo eso está aquí todo eso está en el canal si tú inviertes 20-30 minutos al día vas a llegar a tu nivel de inteligencia financiera a un nuevo nivel lo mismo pasa con los créditos hipotecarios con los créditos vehiculares ¿sabías cuánto dinero puedes ahorrarte si tienes esa información y comienzas a negociar tus tasas? comienzas a mejorar tu tasa de interés comienzas a consolidar tus deudas todo eso lo vas a encontrar en este canal es gratis y tú puedes con eso ahorrarte mucho mucho dinero e invertir tu tiempo en educación espero que te hayan servido estos 8 hábitos si es que fue así anda a hacer clic al auto me gusta suscríbete al canal aquí te dejo mi nuevo canal y un par de vídeos relacionados para que vayas a verlo nos vemos chau chau chau